¿Qué pasa con Cancún? Aquí prácticamente se va a llevar un 40% de las plazas, Playa del Carmen yo creo que un 20% de las plazas, porque son los lugares de mayor crecimiento en el Estado. ¿Qué va a pasar con esto? Con estas 250 plazas estamos beneficiando a 622 trabajadores en todo el Estado por los movimientos escalafonarios que se dan con cada una de ellas. Lo importante aquí es que se está tomando en cuenta hasta los trabajadores de confianza de hace muchos años de servicio que no tenían una plaza de base. Hoy tienen una plaza de base que les va a permitir tener seguridad laboral para ellos y para sus familias. Estas plazas van a ser plazas de especialistas. Vamos a tener oncólogos pediátricos, vamos a tener intensivistas, vamos a tener pediatras, vamos a tener ginecólogos. De acuerdo al diagnóstico que nos presentaron van a venir las plazas a Cancún. Y las de enfermería prácticamente todas son enfermeras generales que vamos a distribuir aquí en CUMATE. Aún con lo que estamos dando, yo creo que para que el CUMATE esté en condiciones ideales nos falta un 30% del personal. Prácticamente ahorita nos estarían faltando como 322 enfermeras en CUMATE para fortalecer en su totalidad el hospital CUMATE y que lo vamos a lograr. Mire, el día 28 tenemos una reunión en la Ciudad de México para el quinto programa de formalización laboral para los trabajadores de todo el Estado. Yo creo que con ese programa podríamos fortalecer de esas 322 plazas unas 125 plazas más para CUMATE. Que son programas que se establecen cada año y eso depende del recurso federal, porque todas estas plazas que vienen lo aporta la federación, pero también hoy en día lo tiene que aportar el gobierno del Estado. El 70% lo aporta la federación y el 30% lo aporta el gobierno del Estado. Por eso la importancia de que hoy el gobernador venga a entregar estas plazas, porque sin la aportación del gobierno del Estado no hubiéramos conseguido nada. Hoy, con la fortaleza que nos da el gobernador del Estado, pues prácticamente se ve reflejado hoy en día para estos trabajadores la asignación de las plazas.